Esta es la segunda parte del video de contadores con 74LS193, en el primer video vimos como armar un contador que va del 0 al 15 Ahora es turno de aumentar los bits a 8 y haremos que vaya del 0 al 255 en binario Como pueden ver aquí está el circuito funcionando, solo tuve que agregar otro contador 74LS193 y otros 4 LEDs Una vez que tengas funcionando el primer circuito de 4 bits, te será muy fácil armar este ya que su conexión es igual Y solo agregas algunos cables adicionales para que tengas un contador binario de mucho mayor rango Si no has visto el video del contador de 4 bits de 0 al 15, dale click en el recuadro que aparece en la parte superior del video para que lo cheques antes de hacer este circuito Para este proyecto utilizaremos los siguientes materiales adicionales Un contador binario de 4 bits ascendente descendente SN74LS193 Cuatro diodos LED del color y tamaño que tengas o que quieras Además un LED o dos adicionales para monitorear el acarreo y la señal PWM de cada integrado Cuatro resistores de 220 ohms Y algunos cables para conexión Vamos a utilizar las salidas finales del conteo Estas salidas se utilizan cuando dos o más unidades de 74LS193 Se conectan como contador con etapas múltimles Para producir un número MOT mayor, o sea un mayor conteo En el modo de conteo ascendente, la salida del contador de orden inferior Que es el primer 74LS193, el de hasta la izquierda Se conecta a la entrada TCU, Terminal Count Up o Pin 12 del siguiente contador De orden superior Como dato, si quieres que el conteo sea descendente o sea de 255 a 0 La salida del contador de orden inferior se conecta a la entrada CPD Count Down Clock Pulse Input O Pin número 4 del siguiente contador de orden superior Haremos las siguientes modificaciones del circuito anteriormente mostrado Conectamos el segundo contador a la derecha del primero Dejando un espacio para los cuatro LEDs a la izquierda del mismo Desconectamos la señal PWM del 555 del pin número 5 del primer contador de orden inferior Y la conectamos al pin 5 del contador 7493 que acabamos de colocar en la protoboard Ahora para que no nos hagamos bolas conectamos una vez el pin 5 del contador de orden inferior De hasta la derecha al pin 12 de acarreo, carry o TCU del contador Es turno de conectar los pines positivos del contador que son el 16, 11 y 4 del 74LS193 Ahora conectamos todos los negativos que son los pines 1, 8, 9, 10, 14 y 15 Los LEDs se conectarán de la misma manera que el 74193 anterior Es decir, el LED de hasta la izquierda o el bit menos significativo irá al pin número 7 El siguiente LED irá a Q2 o el pin número 6 Después el otro LED a Q1 o pin 2 Y por último el ánodo de LED con el bit más significativo irá a Q0 o pin número 3 del contador 74LS193 En el cátodo de cada LED conectaremos un resistor de 220 ohms para limitar la corriente que circulará a través de ellos Al momento de energizar el circuito con 5 volts Empieza todo en cero hasta llegar a todo en uno, o sea todos los 8 LEDs encendidos Cabe mencionar que si ustedes sienten que va muy rápido El contador puede cambiar el valor del capacitor por uno de un mayor valor Como por ejemplo, actualmente tengo conectado uno de 100 microfaradios Ustedes pueden colocar otro de un valor comercial mucho mayor Como de uno de 470 microfaradios hasta 1000 microfaradios O en su defecto colocar un potenciómetro entre los pines 6 y 7 del 555 Para modificar la señal PWM de su salida Si les gustó el video no olviden darle like, compartirlo Y también si lo decían activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de algún contenido Nos vemos en otro próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!